Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy te traigo un producto más para probar aquí en ReReview MX y es un producto nuevo de Marinela. Son Mr. Brown Minis, que son unos pastelitos, dicen ellos, pastelitos. Parecieran como unos brownies, pero para mí son como unos mini pingüinos sin el chocolatito de arriba y sin el relleno, aparentemente. Vamos a abrirlos. Viene bastante fuerte el empaque, entonces vamos a rasgarlo y en efecto, trae, son 55 gramos y trae, mira, cuatro de ellos. Huelen bastante a chocolate y en efecto, mira, son como unos pingüinos, pero sin relleno. Y tiene chocolate de arriba. Pero son esos, eh, unos pingüinos. Cuéntame si tú ya los has visto, los has probado. Yo creí que iban a ser brownies, sinceramente. Pero bueno. Gracias por ver, por compartir, por suscribirte, por darle me gusta. En la cajita de descripción más productos y también te dejo la lista de reproducción de productos Marinela. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.